Que no aporte, ya cambié mi ropa Haciendo dinero en el aporte Y no nos lo contan los shows Y partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande en la acción Tal vez te fue Lo poste muy trajadito Que se vuelve a tenerlao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y ya me puse a tripear Mi buena madre, mi madre Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me llueve ni quiero Dándole la economía Dándole la economía Buscando por fuera la economía Diciendo que era monotonía Bebe, bebe, bebe Vamos, comía Dándole la eca La foto mía A la mía Oye 130 millones en una semana Ahora que no he reaccionado a la canción Pero la escuché desde el primer día No sé por qué Es que a veces pasa Te pones a hacer cosas y no No sé Está bien Está bastante guapa 200.000 comentarios 130 millones de visitas en una semana Pero esto es más que Esto es más que la de Bizarrap o no ¿Cuánto tuvo la de Bizarrap en una semana? No, la de Bizarrap en una semana tuvo mucho No, no La de Bizarrap en una semana tuvo mucho No, no, no La de Bizarrap Uf Cuidado, eh ¿Cuál es la de Bizarrap ¿Cuál es la de Bizarrap ¿Cuál es la de Bizarrap ¿Cuál es la de Bizarrap